Muy bien chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Amigos, esta mañana publicaron justamente esta noticia de aquí a las 8 y 42 del día 12 de enero Dice Ubisoft retrasa el lanzamiento de Skull & Bones por sexta vez y cancela otros tres juegos Y esto viene precedido de un Ubisoft, siendo de las empresas más importantes actual de la industria de videojuegos ¿Podría llegar a quebrar? ¿Podría llegar a irse al pozo? ¿Podría literalmente colapsar y explotar Ubisoft? Como tal, ¿podría pasar? Sí, ¿va a ocurrir eso? Lo dudo enormemente ¿Por qué? Porque estando empresas tan grandes hoy en día como son Sony o Microsoft Que pueden comprar literalmente lo que les dé la gana, Ubisoft no quedaría en el olvido Sino que más bien sería comprada por estas grandes empresas Pero bueno, antes de decir todo esto, vamos a justamente ver todo esto Como dato a nivel personal, he de decir que yo he notado muchos cambios de hace unos años hasta ahora Con el tema de Ubisoft, con respecto a ciertas cosas ¿Vale? Que por ejemplo, antes me podría ofrecer Ubisoft como creador de contenido Y ahora ya no o no tanto porque se ha reducido mucho el presupuesto de tal, tal, tal ¿Vale? Eso es más que obvio, eso es obvio, ¿vale? Y además lo podéis ver todo a día de hoy con muchísimas cosas que ocurren Porque estamos viendo que a nivel de dinero parece ser que no tienen tanto, no tienen tanta presencia Como tenían hace unos años y mire que es una de las empresas más grandes del mundo ¿Vale? Pero bueno Dice, la empresa anuncia una nueva estrategia en medio de sus problemas financieros Y los recientes malos resultados de sus juegos Ubisoft ha anunciado que, por sexta vez, han retrasado la fecha de lanzamiento de Skull & Bones Skull & Bones, el juego este de piratas que lo jugué No puedo decir nada, entiendo que hasta que salga Porque puedo jugarlo, pero desde aquí, no sé si... Entiendo que no puedo decirlo, pero amigos Me parece más que normal que lo retrasaran porque... Me parece más que normal, ¿vale? Y además por sexta vez lo retrasaba seis veces Dice, además de cancelar otros tres juegos no anunciados en medio de grandes desafíos en la industria El bajo rendimiento de Mario & Rabbids y Just Dance 2023 Y una próxima reestructuración Es lo que va a tener que hacer Ubisoft O se reestructura y empieza a hacer las cosas bien Y dejar de gastar tiempo y esfuerzo y, obviamente, dinero En juegos que, desde primera o a primera vista, no tienen demasiado futuro ¿Vale? Como por ejemplo Le he puesto el caso, gente, de un Battle Royale que iba a sacar Ubisoft Que ya no era Hyper Escape, que esa es otra, ¿vale? Y van a sacar un nuevo Battle Royale en este año 2023 Que es en plan, tío, es que los Battle Royales hoy en día... Y a ver, ojalá me equivoque, ¿no? Porque es Ubisoft y tal y ojalá me equivoque Y salga todo guay Yo te digo, como trabajo muchas veces con Ubisoft Nada más que quiero lo mejor para Ubisoft, ¿vale? Pero, lo dicho, ojalá me equivoque Y ese juego salga como súper guay Y lo pedita, pero lo dudo enormemente, gente Un Battle Royale en 2023 No creo que vaya en ningún sitio, ¿vale? Porque es un juego que ya está destinado a fracasos Es lo mismo que pasó con Hyper Escape, ¿vale? Es dedicar tiempo, dinero y esfuerzo en algo que está destinado a morir Pero bueno, seguimos Ubisoft explica el movimiento como resultado de que la compañía Se enfrenta a grandes desafíos a medida que la industria continúa cambiando Hacia megamarcas y títulos de larga duración Que pueden llegar a jugadores de todo el mundo A través de plataformas y modelos de negocio Con respecto a megamarcas se refiere justamente a esto A ejemplos como Sony y Microsoft Que hay empresas que parecen ser que están en la ruina No en la ruina, sino que cada vez van hacia abajo Pues estas empresas, si ven algo Estas empresas me refiero a Microsoft y Sony Si ven algo de provecho que es sacar tras esa compra Lo que hacen es comprarlo, ¿vale? Así como se hizo con Microsoft, con tantísimas cosas Y gracias a sus grandes planes del tema del... ¿Cómo se llama? ¿El Battle Pass? Bueno, el Battle Pass Plus o el Game Pass, perdón Gracias al Game Pass, literalmente la gente en PC y en Xbox Puede jugar a unos pedazos de juegos Por literalmente nada y menos al mes, ¿vale? Porque es así A diferencia, por ejemplo, de Sony Que tiene otro modelo de mercado, algo diferente Que te va metiendo una suscripción mensual Sí, es cierto, para estos juegos Pero los juegos que te sacan en este conjunto Que no sé cómo se llama el Game Pass de Sony Son antiguos, son tal como tal Yo preferí, prefiero hacer Game Pass En este caso de Microsoft, ¿vale? ¿Por qué? Porque son juegos de últimos momentos Son juegos a estrenar Son juegos que acaban de salir Cosa que, y lo siento mucho Te pones a ver el Ubisoft Plus Que de hecho tengo por ahí una Key de Ubisoft Plus De tres meses o de un mes Y no lo he usado porque digo Si es que Ubisoft me pongo a pensarlo Y no tiene apenas juegos, tiene Ah, sí, sí, Creed Que vale, es que lo tengo todo ya Tiene Rainbow Six Tiene los Ghost Recon ¿Qué más tiene? Es que tampoco tiene mucho más ¿Sabéis? El 1 ¿De serio te vas a comprar el Ubisoft Plus Este para uno? No sé, ¿sabes? No es que tenga una gran variedad de videojuegos Pero bueno Aunque Ubisoft señale que su objetivo Ha sido construir grandes marcas globales El comunicado añade que los juegos De esta fase de inversión Aún no se han lanzado Mientras que nuestros lanzamientos recientes No han tenido el rendimiento esperado Es decir, que tienen grandes Cosas entre manos Que aún no se han lanzado Pero que, bueno De momento lo que se está viendo Que acaba de lanzar O ha lanzado hace muy poquito No está teniendo el resultado que esperaba Dice La nota de prensa menciona A Mario & Rabbids Como ser uno de los que tienen Bajo rendimiento En las últimas semanas de 2022 Jansdown en 2023 También estuvo malos resultados Yo por ejemplo El tema de Jansdown en 2023 Es que yo creo que ya se ha quedado Un poco hasta anticuado ¿No gente? Con tantas cosas que hay actualmente Como es el TikTok Que puedes aprender a bailar Que puedes bailar Y puedes mostrar a todo el mundo ¿Quién va a querer jugar como tal A un juego que sí? O sea, que como tal Os lo digo O sea, lo he jugado una vez Acabo de acordar Hace no sé cuántos años En casa de mi vecina Hace por lo mismo 15-20 años gente Pero es que eso Que se hacía en ese momento En la tele Con una consola Y con tal Lo puedes hacer en TikTok Prácticamente Puedes jugar a bailar O sea, porque es así Y no sé Igual es un poco Pensamiento bastante negativo ¿No? Una idea negativa De lo que tengo yo de eso Pero no sé No lo veo factilo No lo veo Que tenga futuro Just Dance ¿Sabéis? Pero claro Si te pones a pensar Los videojuegos te dan Como un extra O te dan una posibilidad O te dan la posibilidad De hacer algo Que no puedes hacer En tu vida cotidiana Como por ejemplo R6 Te permite poder jugar Y ser un soldado Y hacer tal No sé qué Just Dance Te permite bailar Y imitar algo Que está en la tele Es que lo puedes hacer Ya con videotutoriales Que tienes por ahí Tienes tal Sabéis que A ver Tampoco quiero ser un negativo Ser un tal Pero igual no debería invertir En cosas Que a priori Ya están anticuadas ¿Sabéis? Porque es que ni siquiera Nunca he escuchado hablar De Just Dance Por ningún lado A no ser que sea una promoción Es que jamás Además añadir Esto en edición Hoy en día Todos los videojuegos Se basan en Los creadores de contenido En lo que veas en TikTok En lo que veas en YouTube En Instagram En el cual ¿Qué vas a hacer con un juego Que cuando tú lo muestras a algo En alguna plataforma Te mete copyright Y no puedes subirlo Tienes que bajarlo Porque todas las canciones De Just Dance como tal Tienen copyright Es decir Tú no puedes subirlo A ningún lado En una industria como Es la que está hoy en día En la que todo Tiene que ser viral Todo que tiene que ser Movido en las plataformas No sé Creo que era algo Bastante positivo Para añadir a esto ¿Vale? Que te sirve Que metas muchísima publicidad Un juego como Just Dance Si luego cuando Lo subes a YouTube A TikTok Te agrande Se trae copyright Y el creador Tiene que bajarlo Entonces no se va a hablar Más de ese juego A no ser que Como ya he dicho Será una promoción pagada Pero bueno En respuesta a estos problemas Ubisoft retrasa Skull & Bones Por sexta vez Y también cancela Tres proyectos no anunciados Que se suman a los cuatro Que ya se cancelaron El año pasado Como por ejemplo fueron Ghost Recon Frontline Sprinter Cell en VR También el juego de Hyperscape Que también fue Cancelado Bueno cancelado no Digamos lo chaparon Porque cancelar es que Bueno Que lo fuesen a lanzar Y no lo lanzas Si no no Hyperscape para mi Me pareció un jugazo Pero murió antes de ser lanzado Lo siento mucho Y mira que me encantaba el juego Me pareció una locura Un Battle Royale Muy frenético No voy a decirte fresco Porque fresco Joder Un Battle Royale En ese año como tal Es que ya estaban Pasas de moda La verdad Lo malo Lo que suelen hacer muchas empresas Ver el juego que más jugadores Tienen actualmente Es decir El juego de moda Y lo intentan imitar Que ocurre Que en vez de imitarlo En ese mismo año Cosa que es algo improbable Algo complicado En una marca muy grande Para hacer algo interesante Algo bonito Tardan 2-3 años Que ocurre Igual ese juego Dentro de 2-3 años Ya ha pasado de moda Que ha pasado con Fortnite Hoy en día Sigue jugándose Obviamente Sigue superando Muchísimos videojuegos A medida de jugadores y tal Pero obviamente ya no es lo que era ¿Por qué? Porque ya como tal Ese género de Battle Royale Como que ya no es tan meta No es tan de moda como antes Y otra cosa que quería comentar El juego de Prince of Persia Porque aquí no han comentado Nada de Prince of Persia Del príncipe de Persia como tal Pero es que El juego de ese de Prince of Persia En su momento Que iba a ser como un remake Un remaster Era una mierda Era un juego De hace 10-15 años Sacado A día de hoy Con unos gráficos De hace 10-15 años Lo siento mucho Pero el juego era una castaña A nivel visual El Prince of Persia Era una castaña visualmente Particularmente un juego de Play 2 ¿Vale? ¿Me vas a sacar un juego En 2022-2023 Con gráficos de Play 2? No me jodas O sea con todo lo visual Que hay hoy en día Que es una locura Que hace una empresa indie Y te pueda hacer un juego Que se vea más realista Que la vida real en sí ¿Me vas a sacar un juego Con gráficos de Play 2? No puedes hacer esas cosas Y que inviertas tiempo Y dinero en eso Hostias ¿Sabes? Uff Es que también es para Tenerlos gordos ¿Sabes? Dice lo más pronto que veremos School of Bones Ahora será en abril de 2023 Y puede que tan tarde Como diciembre Ubisoft también está amortizando 500 millones de euros De investigación Y desarrollo En los próximos juegos Premium y gratuitos Así como en los juegos Que están cancelando Y pretende centrarse En menos juegos En el futuro Y potencialmente Reestructurar Y reducir costes El año que viene Ha reducido su objetivo De reservas netas Para el trimestre Que finaliza en diciembre A 725 millones de euros Frente al objetivo anterior De 830 millones Durante una llamada De emergencia A los inversores Esta noticia Preocupó sin duda A alguno de ellos Que se preguntaban ¿Qué le quedaba a Ubisoft En el depósito? Es decir ¿Qué le quedaba a Ubisoft Por lanzar? ¿Qué vamos a tener de Ubisoft En este año? Con todos estos retrasos Y cancelaciones Se les aseguró Que para el próximo año fiscal El que empiezan a abrir Ubisoft tiene avatar Cosa que Como justamente Dicen por aquí Ya se retrasó Y a ver cómo sale Yo tengo muchas ganas Por ese juego Porque avatar Como tal Es mi película favorita Y me parece una locura Y además Oye Que si ahora mismo Como está hecho avatar O como está haciendo avatar Que James Cameron Ya dijo que iba a anunciar Y iba a revelar O iba a estrenar Una película cada dos años Lo mejor que le podría pasar a Ubisoft Es que este juego Fuera bueno Y obviamente este juego Lo petara ¿Vale? Porque si os dais cuenta Avatar hoy en día Es un De momento Es una marca de éxito Y si tú haces un juego De avatar Que lo pete Que sea bueno Hostias Pues oye Igual todo empieza Para arriba Dice Con Assassin's Creed Mirage Revelado el pasado septiembre Y otros juegos premium Sin anunciar Incluido uno grande Ah Y Skull and Bones Si no se retrasa Por sexta vez Bueno Dice Un juego grande Un juego grande ¿Cuál será el juego grande? A saber la verdad Yo te digo Tuvimos hace muy poquito De hecho en septiembre Creo que dijo por aquí Justamente esto Que fue la conferencia de Ubisoft Que antiguamente eran los E3 Y a mi Me pareció bastante pocho La verdad Porque si Fue muy enfocada A Assassin's Creed como tal Y es normal ¿Vale? A Assassin's Creed como tal Le da muchísimo dinero Le da muchísimo beneficio Es más que obvio Porque son juegos Que tienen mucha duración Están centrados Están basados en historias Y puedes literalmente Inventar lo que te dé la gana ¿Vale? Por eso ahora mismo Vamos a ir al tema este De China La cultura asiática En el anterior Fuimos justamente A la mitología O a la cultura nórdica La cultura vikinga En el anterior Fuimos que sea Grecia Egipto Es que pueden hacer Literalmente de todo Lo que les dé la gana Le sacan un juego Cada año Cada dos años Le meten DLCs ¿Qué tal? Y es una locura Ahora con R6 Ya podría estar haciendo algo más La verdad Porque he visto lo visto Cada vez vemos menos cosas Cada vez tenemos menos contenido Como tal Que sí Que fijaros Que en este año En el año 2023 Iba a ser el año Más ambicioso de Rainbow Six Lo ha sido A ver La única temporada buena Como tal Ha sido como tal La cuarta Las anteriores Temporadas sin más Pero gente Igualmente ¿Qué ocurriría Si el juego Bueno en este caso Si Ubisoft Fuera comprado por Sony O por Microsoft Yo creo que sería algo Muy bueno la verdad O sea No por nada Sino porque Joder Sony es una locura De empresa Estamos hablando De las empresas Más gordas Actualmente del planeta Que son Sony Y Microsoft A nivel de videojuegos Que ya tienen experiencia Con otros muchos juegos Tanto Sony como Microsoft Me parece una locura Pero bueno Tengo aquí la perra En nuestra taqueta ya Amigos ¿Qué opináis Del futuro de Ubisoft? ¿Serán capaces De remontar todo esto? Tras tener Bastantes pérdidas Y bastantes cancelaciones De juegos Todo este tipo de cosas Amigos Me apetecía hablar un poco Y creo que Bueno pues lo hemos hecho un ratillo Un placer en el siguiente video Con más y mejor Ubisoft Por favor Tira para arriba Que como he dicho Durante el video Voy contigo hasta el fin Pero Hostias Hay que remar juntos Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo